¿Cómo estás? Uy, no te oímos. Tenemos por ahí un problemilla de sonido. Mira, si es cosa tuya. Veo que es correcto. Ahí está, ahí está. Ahora te escuchamos, Sergio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, encantado de estar con todos vosotros. Un placer. Nada, lo mismo, lo mismo te digo. Estábamos comentando esta, lo digo con toda la ironía, independencia y neutralidad de la Fiscal General del Estado, que hacía la aclaración y tiene toda la razón, Alfredo Perdiguero. Hay muchos fiscales que sí que están haciendo su función. Hay una Fiscal General, que claro, qué casualidad, y resulta que es la que manda, que se dedica a hacer su función, resumida por el presidente del Gobierno hace tiempo, en aquella mítica frase de ¿de quién depende la Fiscalía? Bueno, yo estaba mirando aquí un dato, claro, porque es que esto de premiar, pues resulta que funciona, ¿no? Leo la noticia que publicamos en Okidiario. Dolores Delgado es la fiscal número 498 de España, según sus puntos, según la escala por la cual puede optar a determinados ascensos en su profesión y pretende saltarse 467 puestos, ¿vale?, para poder optar al enchufe que le tiene preparado Pedro Sánchez. Cada así no me extraña que haya un incentivo para hacer este tipo de cosas. Sergio, ¿tú cómo interpretas de lo que estamos hablando, porque a mí me parece surrealista, que haya habido que recordarle a la Fiscalía que hay casos por valor de 326 millones de euros, donde al menos de forma indiciaria aparecen hechos, aparecen determinadas cuestiones, contratos, que puestos a mirar el contrato de la empresa que acabó a su vez contratando los servicios de Tomás Díaz Ayuso, o puestos a mirar lo que llaman ellos el caso Mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid, los indicios son iguales o clarísimamente superiores, pero los de los 326 millones que apuntan a cargos relacionados con el Partido Socialista, eso se les habían olvidado. Sí, y hay que recordar una cosa, ¿cuántas denuncias prosperaron y que se presentaron en la Fiscalía durante la pandemia, durante los días más duros de confinamiento? Ninguno, absolutamente ninguno. Esto hace falta recordarlo, porque a veces lo obviamos. A partir de ahí, todos los demás casos que hemos estado viendo, pues sí que les diría, oiga, si se han estado fiscalizando los contratos de Ayuso de esta manera, también hay que hacerlo por parte de otros tipos de contratos. En este caso, esos 326 millones de euros que bien indicabas, Carlos, pues habrá que estudiarlo y verlo de igual manera. Es que no podemos estar teniendo una justicia y acciones de investigación que sí valen para unos, pero no valen para otros. Por lo tanto, igualdad frente a la ley, eso es un básico de la democracia. Así que hay que estudiar qué ha sucedido, qué ha pasado con estos casos, y por lo que estamos viendo, de momento ya hay tres imputados, 326 millones de euros que están investigados por fraude, tres personas que pertenecen al gobierno de Pedro Sánchez. Por el otro lado, en ningún momento hay nadie investigado por parte de Fiscalía, por parte de un juez. Por lo tanto, yo creo que aquí hay dos varas de medir, y por lo tanto, seamos coherentes y llevemos a todos a la igualdad frente a la ley. Fíjate, Sergio, además yo haría una distinción, porque todos sabemos lo que ha sido la pandemia, todos sabemos que hubo que hacer determinadas exenciones de controles previos que no a posteriori, porque se necesitaba para España traer inmediatamente material, material de urgencia, y por tanto, se habilitó un sistema de contratación de urgencia que eliminaba determinados controles, a priori, repito, no a posteriori. Cuidado, si hubo que hacerlo de esa manera tan brutal y tan descontrolada, fue precisamente porque no se había comprado previamente, porque Fernando Simón and Company se dedicaban a decir que habría uno o ningún caso, y ninguna muerte en España, 140.000 muertes en la pandemia. Pero hay una serie de casos que ahora se han tenido que llevar a la Fiscalía que no tienen nada que ver con eso. O sea, una cuestión es que haya que comprar de urgencia mascarillas, pero ¿había que ayudar al entramado empresarial de los padres de Pedro Sánchez de urgencia? ¿En serio? Una cosa es que hubiese que comprar EPIs o determinado material o lo que fuera, o medicamentos de urgencia por la pandemia, pero ¿había que darle 963.000 euros en ayudas a la consultora del marido de Nadia Calviño por urgencia? ¿Por urgencia? ¿Eso que era combatir la pandemia, Sergio? Sí, ya has tocado uno de los temas que a mí particularmente más me alarma, que es el tema del marido de Nadia Calviño. Quiero recordar una cosa. Esta empresa, el marido de Nadia Calviño, tiene deudas, presuntamente, lo digo porque como está en un proceso judicial, con Agencia Tributaria y Seguridad Social. Todos sabemos perfectamente que no es posible contratar ningún tipo de servicio con la Administración cuando uno previamente ha tenido deudas con la Seguridad Social o con la Agencia Tributaria. Es que, en este caso, hay un fraude de ley evidente, hay diferentes problemáticas que tenemos enfrente y aquí la gente está mirando hacia otro lado. No puede ser. O es que estamos todos frente a la ley, somos todos iguales frente a la ley, o aquí hay una ley para unos y una ley para otros. En este caso, el asunto de Nadia Calviño, la verdad, es que es alarmante porque, ya digo, hay diferentes puntos que son claves en todo este proceso y que llaman muchísimo la atención. Y yo creo que irá para muy lejos este caso, que no es Valadí, sino que tiene una profundidad bastante, bastante grande. ¿Cuántas veces, Sergio, tú o tus compañeros, habéis tenido que dar explicaciones o contestar por el no tema de Tomás Díaz Ayuso o por la historia famosa del contrato de mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid? Pues mira, Carlos... Más de 1.000, más de 1.500... Hombre, pues déjame decirte una cosa. El tema de que yo he estado implicado directamente en todo lo que es el contrato del hermano, uno de los contratos, 4.000 contratos que se hicieron. Uno de ellos es ese que tanto se está hablando. Mire, en el mes de noviembre ya había pasado por comisión, ya había pasado por el pleno. Luego pasó por todo lo que es la sección de control que tiene post la Asamblea de Madrid sobre contratación pública. Uno de los contratos que fue estudiado minuciosamente fue este contrato afectado por el hermano Díaz Ayuso, que es relativo o que quieren realmente hacer que sea relativo a la señora Díaz Ayuso. Oiga, después de todo eso, todavía se quiere llevar a juicio, la fiscalía lo tira para atrás. Oiga, mire, sinceramente, es que no puede existir un contrato que haya sido más fiscalizado que ese. No encuentran nada y aún así quieren seguir buscando. Pues Sergio, ahora con esa explicación, ¿cuántas explicaciones? Te he pedido el dato, ¿cuántas explicaciones has visto dar al Partido Socialista por lo del marido de Nadia Calviño o por lo de los padres de Pedro Sánchez? Están poniendo la cabeza, vamos, bajo el suelo. Eso es lo que están haciendo. Hazte un Fernando Simón, o ninguna o cero. Porque es que no han dado ni media explicación. Yo de verdad... Sergio, nada, lo único que te puedo pedir, sé que en Madrid habéis roto el cerco de la complejitis, mirad a ver si le trasladáis este mensaje a todo el Partido Popular. Porque desde luego, en la medida en la que todo el mundo decida que hay que agachar la cabeza cuando te dicen barbaridades, pues lógicamente lo que se impone es el discurso de los bárbaros. O sea que ya sé que a ti no es el más indicado para decírtelo y sé que en la administración madrileña estáis haciendo lo que tenéis que hacer, por eso habéis tenido también las enganchadas que habéis tenido, trasladadle el mensaje, por favor, al resto del Partido Popular. Pues así lo haremos. Si te he metido en un follón, lo siento, Sergio. Un abrazo fuerte, Sergio. Pues este es el panorama. Yo, de verdad, sinceramente, el que no lo quiera ver, pues nada, que sea con los párpados caídos. Pero mira a lo que es...